Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! y para allá Osvaldo ... y para allá Miri y Noriega nuevo, yo Ignacio de las Colonias ... ¡Vamos! Liramos por Cerros Blancos miren Cerros Blancos aquí vamos por San Ignacio de las Colonias ahí les mandamos saluditos a mi compadrito Francisco acá acá andamos y le seguimos ahora pura terracería vamos hasta Naranjitas y ahí viene el compadre el burrito vamos espero que esté buena en la carretera ya no me acuerdo ándale filo humano miren nomás las bardas es lo bonito de ver por acá las bardas de puro órgano estos no dan frutos pero miren son buenos para las bardas y ahí vamos ahora sí para esa rancha aquí vamos llegando miren la naranjita venimos raspando pero llegamos a tiempo aquí vamos llegando miren aquí vamos llegando a la naranjita miren nomás acá está la iglesia pues vamos a llegar directito a la iglesia llegamos a tiempo 10 minutos antes de la iglesia no ya no vamos a ir a la casa no esperamos porque si no llegan de escuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández me dedico a mi guapango nomás porque es un buen gallo con gusto yo se lo canto tepuna humilde y sencillo honrado y trabajador sus raíces no la penan y rancho con mucho honor tamulipas es su tierra los caballos su pasión en los lomos de un caballo dos décadas lo respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas en la feria de San Marcos su estado representaba y arre porque nos alcanzan entre escuelas y caballos que se alisten los jinetes que galopen esos cuacos y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC Buenas sombras le cobijan los consejos de sus padres sus hijos son su reflejo motivo para impulsarle a su esposa ni se diga la respeta como a nadie esta bien sucia el lente como estan amigos ya estamos aca miren en el giro de la naranjita ya en la iglesia esperando a que llegue Priscila por ahi ya viene miren el grupo tempestad con ahora si con todo su equipo de trabajo y bueno vamos a salir tambien con este ahi picale osea estamos miren ya viene conjunto tempestad por ahi va camiones de equipo y equipo de sonido oiga y este como estamos pues aca estamos de este lado como les decia va a ser la iglesia alla viene otro camion pues ven en varios camiones es que esta retiradito para que van pero ahorita los chavos se ponen las pilas y ya para la noche esta 100% puesto tambien van a estar los cazadores del norte de aca de Lázaro Cárdenas pues aca estamos en naranjitas guadalcanza de la iglesia dios los bendiga mucho y arre porque se alcanza y miren ahí vienen los camiones ahí vienen los camiones esta lleva un poco vamos a la iglesia pero creo que quieren que vayamos a la casa pero que bonito se siente cuando agarran la parranda con amigos y la banda si contaran las buenas rolas para bailar así como lo hacen en mi rancho bien que saben disfrutar va a haber tierra que les dé miedo porque va a haber tierra dicen que la vida es corta y que algún día se va a acabar bueno no necesito su seda tenemos que celebrar tomemos toda cerveza no llega la tristeza mi hermano le puso con los empates en un lleno de tierra ay dios mio 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 bastante tierra dios mio ay dale 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 Tengo una labura de mi compadre que bien me hace batallar Tengo una rebuna rebuna tira, una rebuna rebuna ya Tengo una labura de mi compadre que bien me hace batallar Miren, acá es la cantina La cantina miren A ver como Pues acá estamos miren ya en el ejido La Naranjita acá de Guadalcázar, San Luis Potosí Pues nos vinimos por Tamaulipas, pasamos por el otro arroyo Y llegamos hasta acá que viene siendo municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí Pues hoy es 15 años de Priscila y pues ahora sí que nos vinimos para acá Ya vieron ahorita en el video que venía grabando acá Bueno no lo grabé en vivo pero lo grabé en esta cámara Ahí van a ver el video Hay harta tierra eh Y ya llegó también el conjunto Tempestad Y bueno tenemos un ratito más allá en los Cazadores del Norte De Lázaro Cárdenas Nos hicimos venir por Lázaro Cárdenas pero mejor hicimos venir por el otro arroyo Más carretera, más rápido Un poquito creo que con una media hora más retirado Pero pues como queda ahí ya llegamos Y pues acá estamos miren, directito en el aguadero En la cantina Y si tiene hielo eh porque a veces no está No hay hielo pero a veces ahora sí volviendo ¿Ustedes que son de Priscila? ¿Ustedes que son de Priscila? Yo soy su tío ¿Tío de dónde viene? De Monterrey, Nuevo León De Monterrey A ver a Colas y Caballos A Colas y Caballos A Colas y Caballos Nunca habíamos salido Vamos a ver si Pues mire ahí está en vivo Y bueno que es genial Eso es lo que quiero ver Eso es lo que quiero ver Vengo de toda mi familia De... Llegamos ayer aquí a... La Naranjita Andi A ver este... Tienemos ganas de venir por acá Y que vamos a... A llenarnos de tierra A llenarnos de tierra Y que vamos a ver atrás los trailers también Y también a probar esto miren Así como está Una... Una de las hieleras Está acá en el... Yo le digo el aguadero Y acá ¿Y usted bien si usted es tío? Sí, yo soy tío ¿Y usted compadito? No, a tener mi sobrina ¿Y usted? ¿Aquí enfrente? ¿Aquí enfrente? ¿No? Bien cerquita Ahí del baile Luego se brinca para acá Yo también Que bueno Pues ahora sí que viene siendo familia ¿Qué? Eh... Esta es familia... Pérez... Grimaldo Pérez Grimaldo Pérez Grimaldo Bueno, acá estamos en este escenario De la cantina Pues hay cheve Hay pitufos y pitufos Hay huevito de toro Así le dice la raza Es un barrilito Pero huevito de toro Y por acá a este lado Sabor del norte Acá tecatones Eh... Y allá pues bueno Vamos a ver si que acá Agua, resco Dulce miren Oiga, aquí está al revés La cheve acá en el hielo Y esta acá Pero está bien del lado Está bien del lado Pues aquí también hay agua Porque pues si va a ser caloide De acá Se trajeron todas las pésiles Aquí puede ser supre Es de todo Y hasta de cuartito Acá hay de cuartito Acá hay de cuartito Sí, de todas Y todas Ah, pues ya las metieron Entonces ya están dentro Ya, pues ya están de qué lado Pues bueno, acá estamos Miren, vamos a darle trajeto vuelta para acá Me imagino que esas hieloas Son de la comida O van a ser para la comida Creo que va de calidad Sí, de la comida Acá está el lado del snack Y bueno, a ver si Quédate por ahí, por ejemplo Aquí estamos Están arreglando, miren Con florecitas todas Ahora sí que flores naturales Blancas Ya hemos ido todas Miren Ahora sí que pues ya Ya están arreglando ¿Usted qué es? Oiga de la tisera ¿Viene a arreglar Una buena familiar? No No soy familiar Ah, ¿es familiar? No Ah, viene a arreglar ¿Viene a ayudar? Ah, bueno Pues me hubiera tocado los arreglos por acá Por más de que se escondan Voy a llegar hasta el mejor rincón Que haya por acá Compadre, ¿qué estaba haciendo? Ya nos lo quisimos que dejar Compadre ¿Usted qué es en la quicinera, compadre? Padrino Padrino, bueno Ander, el padrino está en la cocina Probando el asado Ya lo vimos Ni modo, ni modo Aquí estamos Y si es verdad Estaba comiendo el padrino Pero para qué Jajaja Ahí está Nada más vinimos a grabar Aquí está bien rico Este queso ya Es cortadillo Cortadillo Pero miren qué rico se ve, vega Es cortadillo estos dos Ese es el asado, miren El asado Acá están allá Oigan, ¿y ustedes qué son de la quicinera? Amigas, familiares, vecinos Tías Tías Puras tías ¿A quién le mandamos saludos? ¿Quién no pudo venir? Mi hermana Estamos en vivo, estamos en vivo, eh Mi hermana Estela, que está en Macalén Que le mando un saludo Macalén, ¿cómo se llama su hermana? Estela Pérez Estela Pérez Estela Pérez Es la familia aquí Pérez, Pérez Pérez Y pues bueno, estábamos aquí ¿A quién le mandamos saludos, eh? A ver A ver A mis hijos que fueron en Monterrey A mi hija está en Monterrey Y Araceli Jiménez Araceli Jiménez Araceli Jiménez Argentino Jiménez, que está en Indiana ¿En Indiana? ¿También su hijo? Sí Andele, mire ¿Y usted, oiga? Pues también, mis hijos ¿Dónde están? Están en Indiana uno Oiga, yo usted la conozco, ya la había visto, ¿no? Ya ¿En la otra eventura, que sí? Sí, también era mi sobrina También la sobrina, mire La tía que anda bien para acá Las tías ahí Pero es que siempre digo Los que llevan la buena friera en una fiesta Son amigos, padrinos y familiares Los tíos ya llegaron Así es, ¿da? Luego les toca a ellos y así es viceversa Y los que están por el otro lado Pues tienen que ponerse en el pueblo Para que toda esta fiesta salga bien bonita Y pues es gracias a todos Yo siempre digo a todos Por eso a toda la gente que quiera venir Véngase La comida es hasta donde alcance Y siempre sobra, bendito Dios Y también al baile vénganse Y nada de pleitos Todos vénganse a divertir Porque esta fiesta es con mucho sacrificio Tanto el que pone lana El que pone el esfuerzo El que está abriendo la cerveza Que es el más contento de todos Yo creo Echándose una para acá Y aquí mire Y también va a haber arrocito Arroz Arroz Ahí está Y bueno pues aquí vamos a estar Maíz también suelto Si quieren comprar Jajaja Jajaja Acá está mire mire Va esta tita así porque creo que va a salir de mucho Porque está Miren Ay papá ¿Eh? No pues Rijoles a la charra O sea primero nos van a entripar ¿Verdad? Y después vamos a comerlas Jajajaja Es el truco de los rijoles Por los que no sabían De acá la salcita para la barbacha miren ¿Eh? Limoncitos No pues ya tienen todo preparado acá A ver Ah mire ¿Eh? Cómo se antoca siempre este ¿Eh? Este es para la barbacoa No pues todo bien rico Y viene arregladito Ahorita vamos a ver dónde está Priscila también Donde lo están arreglando Y pues aquí va a ser Toda esta área va a ser aquí Ahorita yo creo la comida Si Ahí va a estar el grupo de aquel lado Va a estar aquí la comida Ahorita vamos a ver Gracias a Dios Y pues están arreglando muy bonito Por acá es la segunda vez que estamos por acá en Naranjita Ya Ya suplimos No dejo de comer Iba por un refresco Iba por un café Fue llegando Fue llegando Fue llegando Fue llegando Traer al conjunto Ah es el que viene ahorita ahí La ventana Y entonces ya se merece Ya se merece una chela Pero va a almorzar Es que lo que le digo Padrinos Amigos allegados Tios allegados Son los que llevan la buena fidega Siempre de todo esto Para que todo salga bien bonito Pues aquí ya está todo bien arregladito Bien bonito Está todo bien limpiecito Y va a haber mucha tierra También va a haber mucha tierra Pues también le mandamos saludos a toda la gente Todas las familiares que son de por acá De este bonito lugar De elegido la naranjita De Guadalcanza San Luis Potosí Y mañana nos vemos por allá En la mera capital En San Luis Potosí En la feria San Luis Potosí 2022 Vamos a estar por ahí con el grupo La Cuadra Y también va a estar los recorditos Oiga por ahí en el Teatro del Pueblo Para los clientes que quieran ir Váyase por ahí Vamos a estar grabando detrás de cámaras Y como son los chavos Que onda ahí con el grupo La Cuadra Y pues bueno En este día también Va a haber mucha música Ya llegó el conjunto Tempestad Allá están los camiones Y por aquí Ya no tardan en llegar Lo que viene siendo el grupo Los Cazadores del Norte Aquí en Lázaro Cáceres Pues bueno acá estamos Desde esta bonita fiesta De Priscila En la naranjita Ahorita seguimos grabando Vamos a ver dónde está La quinceañera Dios me lo bendiga mucho Y arre por lo que se alcanza Y así lo baila la raza de Estados Unidos Y así lo baila Pura independencia La raza de Guanajuato Así lo baila Pura mesa arriba 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 Y puro San Luis Potosí Y puro San Luis Potosí Y nos vamos hasta Tula Tamaulipas Entre espuelas y caballos Mi compadre Salud Salud Pues aquí va llegando miren Ahora sí que la agrupación Que va a estar en la comida Aquí en los quinceañeros de Priscila Les recuerdo estamos en la naranjita Guadalcanza San Luis Potosí Ahí viene Cazadores del Norte Ellos vienen acá de Lázaro Cárdenas De Tamaulipas Es que yo aquí le llamo El Triángulo Dorado ¿Por qué? Porque está Tamaulipas Nuevo León Y San Luis Están pegados Por eso le puse el Triángulo Dorado Este es mi Triángulo Dorada Y pues aquí viene llegando miren Ahora sí Y el conjunto de Tempestad Creo que viene de por allá Es de Mesquitica Algo así por allá Creo que ese es el El destino de ellos vienen Pues acá estamos Ahorita viene la quinceañera La están arreglando Para que se ponga bien guapa Con toda la familia Y pues ahora sí Que después ya de ahí Que lo recuerden siempre Las mujeres más bonitas ¿Quiénes son? Como ya lo he dicho en siete años Las de la cocina Que por allá nos están viendo Las de la cocina ¿Por qué? Porque ellas son las que nos hacen Esa comida bien rica Para que todos comamos Y nos pongamos más chonchos Pues acá estamos Diga mucho Y arre porque nos alcanza Ah, pero qué bonito se siente Cuando agarran la parranda Con amigos y la banda Sin contarles las buenas rolas Pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho Bien que saben disfrutar Dicen que la vida es corta Que algún día se va a acabar De todos sabores ¿Qué tal el viaje? Muy bueno ¿Si? ¿De dónde vienen? Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas ¿El grupo se llama? El grupo cazador El grupo cazador De Lázaro Cárdenas El grupo cazador Bueno pues ya se están aquí Instalando mis amigos Del grupo cazador Llego del frío Bajaro Si Chau Y a poco no dijeron que no lo lograría Y a poco no tiraron pedradas esos días Soy como Catarino, me curo con saliva Las balas que me tiren no me quitan la vida Seguimos en el ruedo, luchando día con día Si todavía no estamos donde dije algún día Seguimos el camino, por nada se desvía Y ahí sigan insistiendo que ando como quería Arreglando los detalles compadres Para que se oiga al 100 Esto es todo mire Acá está todo para el acordeón, para los ajos esto Alistado todo Comparito como andamos, todo bien? Bueno, Lázaro Cárdenas Ande Pues va a haber tierrita Pero pues, tómme aquí está Aquí les tocó todo Y mire, por acá mi compadre Está muy seco compadre? Está seco ahorita No quiero ser chismoso pero hay bastante chéve por allá Andele Está bueno, está bueno Acá está mire Cazadores del Norte de Gaspuro Lázaro Cárdenas Suratamodipas ¿Qué le fue la señal de acá? Ya agarró otra vez Puro San Ignacio Ah, San Ignacio viene allá Junto con las naranjitas La naranjita eso, oiga, mire Con la chita y la rosita Andele ya dijo, pues aquí estamos Y no ande tan seco porque hay mucha chéve Ahorita, ahorita Ya dijo, ya dijo Mire, pues acá estamos Mire que bonito arreglaron por acá La naranjita Saludos que hay aquí Saludos Que Dios los bendiga Saludos y Fuentes Saludos a mis compadres Saludos y Fuentes Mira a toda la gente Ahí nos vemos por ahí El 7 de Octubre En Llano de Azúa Por ahí va a ser el aniversario de Llano de Azúa Mañana nos vemos ahí En San Luis Potosí Están dando recorditos, oiga Y varios artistas más Y en especial vamos a grabar A mis compadres El grupo La Cuadra de San Luis, oiga Pues ahí vamos a estar grabando La Cuadra de San Luis Ahí nos vamos especialmente a grabar Todo detrás de cámara Y todo Y pues estarán ahí abriendo A los recoditos, oiga Mañana en la feria De lo que viene siendo San Luis Potosí Y vamos a voltear para allá De aquel lado Acá están los tíos de Monterrey Que bueno que hay señal Está la cheve Ya hemos dicho Por aquí la cheve Miren Aquí está el padrino Y está el papá De la quinceñera Está estrenando botas Pantalón Camisa Y sombrero Oiga El señor que traía el agua No, ya no lo vio Ya, ya ¿Sabe dónde caería? No se dejó que lo grabara Con los bobates Ni modo, oiga Pues andamos en el rancho, oiga Pero mire Este quería que lo grabara así Oiga, mandamos saludos ¿A quién está por Estados Unidos ¿A quién está por Estados Unidos allá? A mi hijo Leonardo Y a mi hermano Armando en Dallas Y a mi hermano en Dallas Y a mi hermano en Dallas Andil tiene dos hijos por allá ¿Se llama cómo hijo de los dos hijos? Leonardo y Armando Armando ¿Qué uno es gemelo suyo? Sí, Leonardo ¿Leonardo? Andil pues Y pues aquí les mandamos saluditos Hasta allá Hasta donde están Estados Unidos Si están conectados Es para que me digan, oiga Si están conectados Porque acá estamos Este, acá es de Lo que viene siendo la naranjita ¿Y el padrino? No, no, no 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 Andil le fue a Monterrey A mi familia Oiga, ¿se trajeron La tienda o qué, oiga? Ah Bastante refresco, eh Ya les había dicho Hay tutti frutti De todo, mire Coca Aquí no se pelean Aquí está la Coca La Pepsi Y todo, mire Decate Bular Y de todo, mire Huevito de toro Con barrilitos Aquí hay de todo Y pues bueno Ahora sí que Pues mandamos a todos ellos Y pues Ahora sí va a haber Barbacoa también, vea Barbacoa de pozo Va a haber asado Cortadillo Cortadillo De todo ¿Cómo se llama usted, don? Santiago Pérez Don Santiago Pérez Bueno, pues viene Le mandamos saluditos Y ahorita pues están Arreglando la quinceñera Y pues ahora sí que Compare Pues Si usted manda un saludo ¿A quién por allá? Me decía ahorita Mi hermano Leonardo Se presenta en Merla Y a este Armando Mi hermano Que está en Palas Por parte de su hermano ¿Ahorita la quinceñerita Es hija de quién? De... La chiquita La que anda ahí Es hija de quién? Nada De su hermano ¿Bien? Armando Armando ¿Qué ahí está por allá? De quinceñerita Ahí está por allá Está bueno, está bueno Pues están ahí los carnales Pues Huele bien rico Por acá ¿Qué le echó? Miren Ah, no quiere salir La señora Bueno, ya me volteo para acá Me volteo para acá Mire, aquí está el snack Como les decía hace rato El snack Todo bien rico, eh Es que huele bien rico Mire, eh Para que vea Está bien limpiecito Acá Ya están por allá Los cazadores Del norte De mero allá De Lázaro Cárdenas Y bueno Por acá De este lado ¿Quién está por allá? ¿Quién es aquella muchacha Que está allá? ¿También son familiares? Ya te vamos a pasar la comida Ya, ya, ya Ya no quiero ¿Tampoco? Por acá ¿Quién está? Platíqueros ¿Quién es usted? Prima 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 Andale ¿Y el chavalón, el güero? Todos Todos son primos de ella ¿De dónde vienen ustedes? De Soledad de la Flaga ¿De dónde? Soledad de la Flaga ¿De dónde queda? Más allá ¿Es de aquí de Guadalcázar? Andile, pues bienvenido, nena ¿Listo para bailar, güero? ¿Sí bailas? Eso Es que todos los niños de por acá Bailan bastante Mire Ya es bonito Acá las bardas de órganos ¿Eh? Y va a haber tierra Y aquí va a haber tierra Va a haber tierra De este lado de acá A ver si ya están poniendo el escenario Ah, sí, a ver si se ve aquí El escenario Ah, sí están los camiones Mire Oye, si se subió el video, Daniel ¿Sí se subió ya? O ahí donde va llegando ya los Ahora sí que lo que viene siendo El conjunto Tempestad Está por allá Sí Ahí acá están los pozos de la Baracoa Casi no hay leña aquí Casi no hay leña Un montonzote O sea, ahí va llegando la gente Los vendedores Mire, es lo bonito Porque cuando hay fiesta Se reactiva la economía Ahorita que pasamos por allá Vamos a ir a grabar A los del conjunto Tempestad Y bueno, acá estamos Desde la Naranquita Oiga Guadalcázar San Luis Potosí Son las tortillas ¿De dónde viene? ¿De dónde viene, compadre? Mire y Noriega Hasta acá Se va a entrar en un buen ratito Porque ahora Ahí están las tortillas Ahí va llegando todo Oiga Todo a tiempo Todo ¿Qué tortillería es, compadre? No Está peso Lo van a regalar ¿Qué tortillería viene, compadre? Torres ¿La Torres? Ahí de Mire Noriega La mejor de Mire Noriega Y todo Esta va, compadre No lo que me ha dado Lo que me ha dado Pero bueno, todo se vale, ¿verdad? O sea, así que se trajeron ¿Como cuántos kilos traen, compadre? ¿Quién? 100 kilos 100 kilitos, miren No, ahí va a traer la llenita Todo a dar, todo a dar Está bien Aquí se cayó Puros películas Ah, se nos requiere Se la subimos allá O aquí mero Ya llegaron No son los Power Ray No, no, no Son los tortas Dejete las tortillas De por allá De Mire Noriega Que ya miren Ya llegaron Llegaron por acá Y los horas Que estamos acá Llegando a tiempo Con las tortillas Las tortillas Y mire Usted es la mamá La quiseñera Que guapa Mira, aquí ya están los dos Juntitos Ay, a bailar Oiga, mire Oiga, mire Hágase para allá Aquí los voy a agarrar los dos Pues ya que su hija 15 años Unas palabras Ustedes que le diga Su hija Pues ya 15 años Bien contentas Que llegó a cumplir Sus 15 años Andile Y pues aquí Le mandamos saludos Por allá A mis hijos Andile que están Por allá en Estados Unidos Ya que no pudieron venir Pero le mandamos Muchos saludos Lo bueno que va a haber señal Para que estén viendo Ahí las transmisiones Qué bien Está muy bien esto Andile Pues tardó bastante Porque salió bien guapa Y el papá, mire Eso Bueno, hasta Florida Se va Hasta Florida Bueno, y sus hijos Están en qué parte En Verla, Washington Y en Alas, Texas Andile, bueno Pues ahora hasta allá Les mandamos saludos Pues bueno Ya ahorita Vamos a ir A la iglesia Mira, aquí está 15 años 15 años 15 años Acá está La quinceñerita Siempre en cada fiesta Hay una quinceñerita Miren Acá está La quinceñerita ¿Cómo se llama la niña? Compadre A ver No, hablado compadre Compadre Aquí le mandamos saludos Allá Sus carnales Carnales Leonardo y Armando Estábado compadre Estábado a ver Acá estamos Está la quinceñerita Mira ¿Cómo se llama el papá de ella? ¿Cómo se llama el papá de ella? ¿Cómo? Armando Armando ¿Tu papá se llama Armando? Ah, mira Mándale Dile adiós Fíjate ¿Te está viendo por aquí? ¿Cómo se llama? Sofía Sofía Mándale Dile adiós por aquí Dile adiós por la cámara Dile adiós Eh, ahí para que la vea a su papá Mire, qué bonita es la princesa Ya en unos, qué 12 años más Está la quinceñera por acá 13 años Madre Se les manda un saludo Y se vinieron para acá Los tortilleros No sé por qué quieren Qué es lo que quieran Los tortilleros Pero pues no sé qué quieran Pero Algo para la sed Algo acá para la sed Como que Pero bueno Acá estamos Mire Amigo ¿De dónde viene? San Francisco de Tolillo ¿De dónde viene? De San Francisco de Tolillo Es todo Ya dijo Mire Mire No, chéve Pues todos van a ir arrastrando Con toda esta Mire No, hombre Bastante chéve El padrino feliz Bueno, ¿y usted es padrino de qué? Oiga ¿Usted es padrino de qué? ¿Es padrino de qué usted? De de gotizo hasta ¿En serio? Mire Oh, pues usted Se ve bien joven ¿Cuántos años tenía cuando Ya morrillo? ¿Y a quién mandamos saludos? Con toda la familia Flores Mendoza ¿Con quién se vino usted? ¿Con toda la familia? ¿Se vino con la familia usted? O usted nada más vino Con la familia De mi esposa Que bueno, bueno Que no han salido Se están poniendo guapa Hasta que salga Está con la quinceñera Está con la quinceñera Ay, que no está bueno Se están poniendo guapa Está, está, está Pues bueno Mire Se va dando chéve Más chéve Más chéve Y pues sí Ya estaban a punto De tocar acá Los cazadores Eh No, pues va a estar bueno Va a haber música aquí Y por primera vez también No, pues va a haber música No, pues va a haber música Que le mandamos saludos A tus hermanos Que están en Estados Unidos ¿Verdad? Que se llama Leonardo Leonardo y Armando Les mandamos saludos Hasta allá Y mire Pues acá estamos Ya, ya Cumplió quince años Les mandamos saludos No, pues no pudieron venir Pero hay señal Y lo bueno Que vamos a estar acá Este Pues ahora sí que grabando Esta bonita quinceñera Y pues ahora sí que De este lado está ¿Quién es ella? Prima 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 también Miren Y mi compadre Primo también ¿De dónde vienen ustedes? De la señora Andile También de dónde vienen ustedes ¿Son hermanos? Andile Está bien Pues acá estamos Miren Y la princesa Que es hija La niña Que es hija Armando Sí Armando Miren por acá Bueno, aquí está la quinceñera Eeeh, miren que bonita quedó Eeeh Miren que bonita quedó Eeeh Estos Ya están ahí En sesión de fotos Eeeh Es tu pelo Eeeh Es tu pelo Eeeh Se lo juro por Dios Que Y miren que bonita Le quedó el pelo Eeeh Yo pues ahora estaba buscando ¿Dónde está la pegazón? No, si es tu pelo Bueno, no es pero Se llama cabello Cabello ¿Cómo dicen que es cabello? Que bonito le quedó el cabello Eeeh Se lucieron ahí Las 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 personas Que la arreglaron Y bueno Recuerden el Priscil Aquí está Ah, no Mi señorita por acá Las primas Y bueno Los carnales De todos Me falta una Y es usted, oiga ¿A quién le mandamos saludos, oiga? A su esposo ¿Cómo se llama? Armando Armando Es hijo de la ¿No tienen una bebé? Andile, miren Que es la quinceñerita del día de hoy Como que es la nieta consentida No sé por qué ¿Tiene más nietos, oiga? Es la única ¿Es la única? Ah, pues con razón, miren Ahí está la quinceñerita Ahí le vamos a hablar a mi compadre Armando Hasta allá Aquí están en representación De él y bueno Su esposa Y toda su familia Su papá Su mamá Sus carnales ¿Qué compadre? ¿Para qué trae tejanas negras? La va a traer blanca al rato Porque va a haber tierra Va a haber tierra al rato En el baile Miren Acá seguimos grabando Vamos a irnos ya para la iglesia Ahorita Miren que hemos estado De rado ¿No? Aquí Cazadores Todavía no empieza Ya está aquí La música Apenas va Vamos a darle Al miren Claro que sí Con dos temitas Vamos por ahí Checar el audio Enseguida regresamos Con ustedes Vamos a checarle por ahí El audio Échale Pura música Y ya nos vamos Para la iglesia Toma este anillo Que tiene Tu nombre en la mano Tu mano El ponte El derogado El corazón Y ya nos vamos Vamos para la iglesia Aquí viene Priscila Mire Muy bonita Con su vestido ¿Qué color es el vestido ese? ¿Qué color es? ¿Rosa qué? ¿Marrón? ¿Malo? Ah, palo Ah, sí, es cierto Rosa, palo Mire que bonito Si yo te cuento Entre mí Y la tierra Mire, uy Va a ver tierrita Y en ella Muy guapa Mire Por música de rancho Los cazadores Ya nos vamos Y si en tu mano Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Es de tirando Es de tirando Puto Capitosa ¿Es por aquí? Ya nos vamos Vamos, mire Daniel Así como Que sean los cactus Con la otra No, no La roja Roja Para que veas todo así Podemos ponerlo Miren, ya viene Miren, ya viene Es rosa palo Ahora sí que Vamos a ir acá a la misa Saludando a mis compadritos Que están allá Sus hermanos Que están por allá En Estados Unidos Que no pudieron venir Pero bueno Y ahí se queda la música Ahorita están checando sonido Porque posteriormente Nos veremos A esa rica comida De rancho Que ya vieron Esa rica comida De rancho Aquí Y todos No vamos a ir caminando Hasta allá de los mezquites, entre los cactus aquí aquí están los el maguey para las pencas, para la barbacha andale güero es el que traía la gorra o no, es otro ya tengo el sombrero ya ves, la nada de fresa por la tierra blanca para acá vega, mire parece que es cemento molido yo por eso no volé las botas, dije pues otra vez vamos a chambear, aquí en la tierrita, en agosto bueno en el estanque que está aquí si hay agua, verdad? sí, sí, pero con bajillos pero casi, casi no llueve mucho y está un poquito seco por donde, por aquí? está la señal a todo lo que da bien aquí nos bajamos a tres, hemos aprendido hasta mañas con el celular aquí porque si estamos en 4G no agarra bien y ahorita tenemos que hacer un truco ahí bien, pues hemos agarrado señor ya me perdí, ya que pa' dónde le damos? para acá? para acá, para acá bueno, bien ahí nos vamos, ahí vamos a seguir cómo vamos, cómo vamos? jajaja pues ya estamos acá con Ignando, como decía, con Nuevo León también está cerca hasta Amolipas pero aquí estamos en Guadalcázar, San Luis Potosí ahí viene la quinceañera y acá está el estanque de agua y eso que no ha llovido imagínense cuando llueve cómo estará saludos, saludos a los que están conectados a ver que no puedo ver bien porque ya con el sol se me apaco esto y estábando ahí o no? oiga esa es agua de cuándo? ya tiene rato? tres meses entonces si se llenó bastante aquí y estábando ahí o no? si, estábando ahí o no? si, estábando ahí pobre vestido jajaja bueno pues al rato va a andar como quiera la ley del vestido de quinceañera en el rancho es que se va a ensuciar esa es la ley ni modo ni modo ni modo así es parte de hoy ah si por acá con sombrero y bien portado entre escuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández me dedico mi guapango nomás porque es un buen gallo con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo honrado y trabajador sus raíces no la penan y rancho con mucho honor tamulipas es su tierra los caballos su pasión en los lomos de un caballo dos décadas lo respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas en la feria de San Marcos su estado representaba y arre porque nos alcanzan entre escuelas y caballos que se alisten los jinetes que galopen esos cuacos tendremos y los hongos y los como hermano como hermano los como hermano Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto barruzo, no podemos avanzar. Y la ayuda del Señor, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios Padre que nos concedió el don de la vida y nos hizo sus hijos por el bautismo, estén con todos ustedes. Y con su espíritu. La iglesia te da la bienvenida y se junta con tus padres, tu familia y amigos para celebrar contigo este día en que celebras tus 15 años. Esta celebración debe ser una acción de gracias por haber recibido la vida, así como una aceptación de los deberes que la vida lleva contigo, cuando los vive según el amor y los mandamientos de Dios. Sabiendo a los hijos amados de Dios, vamos a ponernos en presencia del Padre compartido y presentándoles todo aquello que necesita ser reconciliado y renovado en nosotros y en nuestro mundo. Experimentándonos perdonar, hagamos el compromiso de enmendar el mal que hemos hecho. Señor, Tú nos has creado a Tu propia imagen, pero hemos deformado esta imagen Tuya por el pecado. Todos, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, Tú llegaste a convivir con nosotros para compartir nuestra naturaleza humana con todas tus debilidades menos del pecado. Todos, Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, Tú nos mandas el Espíritu Santo para llevar a cabo Tu obra de amor y de reconciliación en nosotros. Todos, Señor, ten misericordia de nosotros. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve por superar y eclarecer la vida eterna. Amén. Padre compasivo, te pedimos que mires con bondad a Tu hija Priscila, aquí presente al pie de tu altar. Ella ha venido a celebrar la vida que Tú le has dado por medio de sus padres. Confírmala en aquella fe que la trae aquí, por medio de los dones del Espíritu Santo. Guía tus pasos por la vida, como guiaste a Tu hija, la Virgen María. Así también que Priscila siempre te agrade y anime a otros a conocerte y servirte por la vida cristiana que ella, acompañada de Tu iglesia, elige vivir cada día. Te lo pedimos por Jesucristo, Tu Hijo que vive y reina contigo. Y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del libro del profeta Jeremías. Me llegó una palabra de Dios, antes de tus martiendas en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé, ay Señor, Dios, ¿cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Y Dios me contestó, no me digas que eres un muchacho, irás a donde quieras que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mandé. No les tengas miedo porque estaré contigo para protegerte, así me habló Dios. Entonces Dios extendió su mano y me tocó la boca, diciéndome, en este momento pongo mis palabras en tu boca, en este día te encargo los pueblos y las naciones, arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis puertas. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos míos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación para el perdón de nuestros pecados. Queridos, si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Palabra de Dios. ¡Hija mía, que el Padre Compasivo te bendiga más que a todas las mujeres de la tierra! ¡Hija mía, que el Padre Compasivo te bendiga más que a todas las mujeres de la tierra! ¡Hija mía, que el Padre Compasivo te bendiga más que a todas las mujeres de la tierra! ¡Hija mía, que el Padre Compasivo te bendiga más que a todas las mujeres de la tierra! Priscila, cuando eras una niña, sus padres y sus padrinos te trajeron a las aguas bautismales para ser iniciada en la vida nueva de nuestro Salvador, Jesucristo. En aquel momento hicieron una profesión de fe en su favor y en tu nombre, la misma fe que ahora te traen de este altar. Por lo tanto, la Iglesia ahora te pide renovar y confirmar este mismo compromiso de fe voluntariamente y con convicción. ¿Renuncias al pecado para que puedas vivir en la libertad de una hija de Dios? ¿Renuncias a las seducciones del mal para que el pecado no te esclavice? ¿Renuncias a Satanás, Padre y Autor del pecado? ¿Crees en Dios Todopoderoso, Gador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de la Iglesia de la Virgen María, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentada a la derecha de Dios? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profusar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendemos nuestros cuidados y preocupaciones a Dios por medio de la persona de Cristo. Te rogamos, Señor, todos. Te rogamos, Señor. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro bispo Margarito, y por todos los que han dedicado su vida al servicio del pueblo de Dios, para que sigan fielmente su votación, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por las autoridades civiles, para que cumplan con sus deberes, con justicia y compasión para el bien común, todos te rogamos, Señor. Por Priscila, que celebra sus 15 años, para que siga el camino de Jesús, con alegría y generosidad, te rogamos, Señor. Por los padres, los abuelitos y padrinos de Priscila, para que continúen gozando el fruto de su amor en sus hijos, todos te rogamos, Señor. Por los jóvenes, particularmente por los compañeros de Priscila, para que tengan el deseo firme y la fuerza necesaria de vivir según sus principios cristianos. Todos te rogamos, Señor. Por los enfermos y los pobres de nuestra comunidad, para que sientan el amor de Dios, por ellos a través de los que alivian sus necesidades. Todos te rogamos, Señor. Escucha, Padre compasivo, con amor las oraciones de tu familia, pues pone en ti tu confianza y ayuda para que se vea libre de todo mal, enriquecida con toda clase de bienes. Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio, mi Dios, sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este sacrificio para alabanza de su nombre, para nuestro bien y de todas tus amigas. Padre Santo, colocamos en el altar los dones del pan y vino y las ofrendas que tú nos pides para el sacrificio eucarístico. Te las ofrecemos con la segura esperanza de que tu Espíritu Santo les va a transformar en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo amado. También junto con ella te presentamos a Priscila, a Priscila, hija tuya, que el ofrecimiento que ella te ha hecho de su juventud sea agradable y merezca un crecimiento continuo de fe y caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con nuestro Espíritu. Levantemos el corazón. Con nuestro Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y cuenta de salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso en celebrar hoy queremos exaltar tu generosidad, inspirados en tu propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación y generación. Cuando complacido en la humildad de tu sierva nos diste por su medio el autor de la vida, Jesucristo, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente. Gozosos en tu presencia, permítenos unirnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo, santo, santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que caja en el cielo, santificado sea tu nombre, tenga nosotros su fe, hágase tu voluntad a la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro amor de cada día, perdona nuestros defensas como también nosotros lo somos aquí. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que ayudados de tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que ingresa a sus apóstoles la paz en usted con mi paz, Jesús. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedan la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Y crezca personalmente la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cálicea para nosotros alimentos de vida eterna. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino porque que por tu piedad me aproveche para defensa del alma y cuerpo, y como remedio saludable. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Señor, no soy digna de que antes en mi caso perdonan para los siglos de la palabra. Priscila, el Señor te bendiga y te guarde. Haga brillar tu rostro sobre ti y te conceda su favor. Recuerda admirar su mirada a ti y te conceda la paz. Y a todos ustedes, reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de la quinceañera, el Señor les conceda la alegría del Espíritu Santo y los bienes de su reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, santo defiendo sobre nosotros y nos acompañen siempre. Amén. El día de haber celebrado a nuestro Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas a Cristo y Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantan, las alabanzas a Cristo y Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. pido un fuerte aplauso para aplausos 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 aplausos